Pedro José Torres Morán mediante la especialidad de búsqueda y captura fue detenido acusado de homicidio en perjuicio de Francisco Antonio Ruiz Murillo, quien en estado de ebriedad y motivado por rencillas lo agredió con arma cortopunzante, provocándole la muerte. Delito cometido el 9 de agosto del 2008 en Comarca Las Lomas, municipio de la Reina Gamalbaicillo. Cinco presos por delitos de robo con fuerza en el municipio de León. Pablo Antonio Aroni Ferrufino con antecedentes delictivos, intimidación a la mujer, hurto y agresiones. Elías Moisés Funes Cruz con antecedentes delictivos, tráfico de droga, daño, escándalo público y agresiones. Christopher Alexander Ortiz Romero con antecedentes delictivos, posesión de droga, robo con fuerza y lesiones. Oscar José Jiménez Lezama antecedentes delictivos, hurto y Oscar Alejandro Ventaco Hernández. Mientras tanto el departamento antinarcóticos detuvo a 13 sujetos vinculados a este delito a quienes se les ocupó droga, electrodomésticos y dinero. Cuatro presos por delitos de robo con fuerza en municipios de León y en La Paz Centro. En León, Erick Giovanni García García. En La Paz Centro, William Javier Castillo Mercado antecedentes delictivos, robo con fuerza, hurto, robo con violencia, tráfico de droga y agresión. Modesto Ramón López Hernández y Ordan José Guadamuz con antecedentes delictivos, robo con violencia y posesión de drogas. La jefatura policial en su informe semanal reporta 15 encuentros de seguridad ciudadana y humana, participando 432 habitantes. Además, 395 retenes, se ocuparon 12 motocicletas, 3 camionetas y 2 automóviles por incumplimiento a las normas de tránsito. Para TV Noticias, Joel Soto.